Oigan familia, vamos a platicar un poquito sobre el yoga. Porque fíjense que el yoga tiene múltiples beneficios para quien lo practica, que se puede practicar, no importa la edad que tengas, ya que mejora nuestra postura, mejora nuestra respiración, mejora nuestro estado, como estemos lo hace mejor. Actualmente sabemos que también es un auxiliar para combatir enfermedades. Ha habido estudios que nos los cuentan y nos los dicen y por eso hemos invitado a Ana Paula Domínguez. Ella es directora del Instituto Mexicano de Yoga que queremos darle un aplauso porque cumplen ya 15 años. Ay, muchas gracias. Oye, esto es rápido decirlo, 15 años, pero ha sido un esfuerzo de mucha gente, de un equipo maravilloso que tienes, de una intención que llevas a cabo cada vez que haces este encuentro. Y justo va a ser este fin de semana. Este fin de semana tenemos, lo mejor de todo es que tenemos muchas actividades gratuitas, aunque hay un programa para profesionales y para practicantes que ya pues tienen un ratito en el yoga o están empezando. Queremos abrir este espacio para la gente que tiene curiosidad y no se anima y no sabe dónde ir y cómo llegar. Nos mudamos a un hotel al centro de la Ciudad de México para que sea más accesible para la gente en frente de la Alameda. Entonces puedes llegar en metro, en bici, caminando como muy accesible. Va a estar Roberto Gopar, que ustedes están viendo también de repente en este momentito tocando los cuencos. Sí, claro, lo estamos escuchando. Mira nada más, yo nunca había visto tantos cuencos juntos. Roberto Gopar es de Oaxaca, es uno de los grandes músicos que tenemos en México y lo decidimos traer a este encuentro nacional de yoga porque realmente creemos que la música es una parte curativa, es una parte del yoga que nos puede realmente sanar. Inclusive en el hospital de Anderson, en Houston, pues te acuerdas que nos platicaron, porque ya los hospitales se están integrando el yoga, justamente con el sonido de los cuencos, haciendo diferentes protocolos, se ha visto que las mujeres que pasan a través de radiación o quimioterapia, aquellas que meditan con cuencos, la vibración hace que su recuperación sea mucho más rápido, que tengan más energía, que se sientan menos cansadas, que sus síntomas sean menores. Entonces estos cuencos que estamos viendo realmente hacen una diferencia para nuestra salud. Entonces a veces pensamos que el yoga es algo muy complejo, Luzma, y la gente se asusta porque dicen, híjole, me tengo que parar como contorsionista, no lo voy a lograr y ni siquiera lo intentan. Cuando hay cosas tan básicas como el sonido, que nos puede curar, que puede llegar a tener un impacto a nivel celular profundo y hacer un cambio en nuestra mente, en nuestro cuerpo físicamente. También la meditación, obviamente que tú sabes que de las ocho ramas del yoga, tres ramas, o sea, tres de ellas hablan de la meditación. Entonces por eso es que queremos acercar a la gente a la meditación también en este encuentro de yoga, a que vayan a una clase en donde estará, por ejemplo, Ada Carrillo, muchos maestros muy reconocidos también, que van a estar dando clases de yoga para la salud. Adriana Leal, mucha gente muy querida, que van a estar dando sesiones de una hora para que uno vea que es fácil y que tiene grandes beneficios para tu salud. Se oxigena la sangre con el yoga. Yo creo que eso es lo primero. Las primeras veces que practicas yoga, por más de que oyes y piensas que puede ser una moda o que ves unas posturas preciosas, cuando lo haces por primera vez, lo puedes sentir porque te oxigena de tal manera, que libera tanto estrés, tanto cortisol, o sea, lo saca de tu sistema, brindándote esa como... ¿Qué se siente? Es como... Qué sensación, ¿verdad? Como cuando terminamos de hacer el amor, familia, básicamente. Así se siente. Exactamente, así se siente. ¿Verdad? Lo acabas de decir muy bien. Yo creo que la gente que tiene curiosidad, que nos ha escuchado tantas veces, porque aquí en Sale el Sol, Ana Pau, como tú sabes, promovemos esta herramienta porque es una herramienta de vida. No importa la edad que tengas, no importa si tú crees que nunca hiciste ejercicio y cómo voy a empezar, no importa si tienes hijitos. Cuéntanos de estos espacios que también crean para que los niños puedan ir. Exactamente. Vamos a tener dos clases de yoga para niños y también una clase que se llama Pequeños Guerreros, que es de Kung Fu y yoga para niños. Vamos a tener mesas completas para que hagan manualidades, para que dibujen mandalas en el encuentro de yoga. Y lo mejor de todo es que es gratis. O sea, todas estas actividades que te estoy diciendo son gratis para las personas que van. Es un espacio abierto a la comunidad que decidimos abrir en esta ocasión porque afortunadamente el encuentro de yoga está totalmente sold out. Qué padre. Entonces, quedan muy poquitas clases a las que acceder y decidimos abrir. Va a haber una clase que todavía está abierta de yoga para la discapacidad porque es posible que alguien que tiene discapacidad realmente mejore su condición a través del yoga. No porque no pueda moverse o porque tenga una parálisis, piense que no le va a servir el yoga porque con la respiración y la meditación... Y con el sonido que estamos oyendo, como tú dices. Es que quiero que invites a tu maestro, por favor, a que nos toque mientras le suben a la televisión para que sepan un poquito de lo que pueden encontrar, de lo que van a sentir. Entonces, vamos a regalarle un minutito para sentir porque sobre todo es a nivel celular, como lo decías. Y Roberto Gopar va a estar en el encuentro de yoga. Encuentrodeyoga.mx para que encuentren la información y por favor escuchen a Roberto. Cierren sus ojos y deleítense. Gracias, Ana. Gracias. 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 Mira lo que va a hacer. Gracias. 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 Y que el agua esté en esta ciudad y llegue a esta ciudad. Así es. Muchas gracias. Gracias. Danasté. Gracias. Sale el sol Lunes a viernes de 8 a 12 del día Participa en Imagen Televisión